Hola amigos de Hot Wheels, les habla Alejo Hoy vamos a escapar dos motos Ducati Un Lamborghini y dos camionetas Y les vamos a levantar en la pista de mi cuarto ¡Acompáñenme! Vamos a escapar primero Lamborghini Vamos a escapar un cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a lanzar estos carros Que, que los vamos a sacar de este garraje que lo hice con mi papi ¡Suscríbete al canal! ¡Un saludo para todos los papás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!